La Comisión de Hacienda Integrada con Presupuestos de la Cámara de Diputados está analizando, como saben, el proyecto de rendición de cuentas que para Fiscalía contempla recursos para la creación de dos nuevas sedes especializadas en delitos sexuales. El Fiscal de Corte acudió al Parlamento y pidió más recursos con la idea de crear 11 nuevas sedes y sumar funcionarios para atender unos 20.000 expedientes que hoy están en etapa de ejecución. Vamos a hablar sobre este pedido presupuestal y también de otros asuntos que hacen a la vida de la Fiscalía y para eso recibimos precisamente al Fiscal de Corte, Juan Gómez. Bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, un gusto de estar por acá. Muchas gracias por estar aquí. Yo repasaba, de hecho, la introducción que hacíamos hace 8 meses, más o menos, que fue la última vez que él estuvo aquí con nosotros. El listado de temas, podríamos leer la misma introducción hace 8 meses que la de hoy en relación a varios de los temas que están arriba de la mesa, pero empecemos por la rendición de cuentas, que es lo más actual. Hablemos a propósito de esto. ¿Qué es lo que está previsto en esta rendición de cuentas? ¿Cuál es la relevancia para la Fiscalía? ¿Y qué es lo que ustedes entienden que falta en relación a las expectativas que tenían? Empezaremos por lo positivo, que es la incorporación en el proyecto de rendición de cuentas que está a consideración de la Cámara de Diputados de la creación, como usted señaló, de dos fiscalías de delitos sexuales que son absolutamente indispensables para mejorar la eficiencia que pueda brindar la Fiscalía General de la Nación en el tratamiento de una temática muy difícil de investigar, muy compleja, que requiere también la intervención de otras instituciones del Estado y que normalmente se traducen en demoras que obviamente pretendemos no dar respuesta en términos más prontos. Actualmente las fiscalías de delitos sexuales tienen un promedio de 900 carpetas investigativas para trabajar en ellas. Se imaginarán que equipos de tres personas con esas complejidades y con muchos de esas investigaciones que terminan en juicios orales y públicos es imposible abarcarlas. Con la creación de dos fiscalías más se podrá por lo menos intentar ser más eficiente y más rápido en la respuesta. Esa mejora en la velocidad y en la eficiencia también se va a traducir en una mejora en los niveles de impunidad que se dan a veces con estos delitos, porque siempre se habla de que son delitos que por sus características son difíciles de probar y por lo tanto de llegar a resultados aceptables en materia de condenas. ¿En qué medida esto va a mejorar? O sea, ¿cuánto se mejora el tiempo y cuánto se mejora el grado de asertividad en las investigaciones? Obviamente que trataremos de lograr una menor impunidad en este tipo de conductas tan dañinas al entramado social, a las víctimas, tan difíciles porque normalmente ocurren en lugares cerrados, pero que causan un daño muy difícil de valorar aún con el transcurso de los años en aquellas personas que son víctimas de ese tipo de delitos. Esa es nuestra esperanza, estamos satisfechos con esa aceptación al requerimiento de la fiscalía, pero rápidamente le menciono que también hubieron cuatro artículos que fueron tomados por el Poder Ejecutivo que son los llamados sin costos, pero de importancia para la organización de la institución como la posibilidad de crear fiscalías en Montevideo y en el interior con recursos propios de ahorros presupuestales para que se me entiendan sin afectar el presupuesto asignado actualmente a la Fiscalía General de la Nación y que nos va a permitir solucionar una serie de problemas, le menciono uno solo y muy rápido, que es por ejemplo la mejor atención a la problemática de los adolescentes en infracción con las leyes penales que actualmente contamos únicamente con dos fiscalías con un régimen de turnos semanales, lo que no es buena cosa ni para quienes cumplen ese tipo de turnos tan prácticamente permanentes porque terminan y tienen que seguir con algún juicio y con alguna investigación y pensamos que una de esas fiscalías autorizadas a la creación la podremos destinar a atender esa problemática, quizás sea la primera inmediatamente que quede promulgada la ley de rendición de cuentas. Lo que se habilitó fue la transposición de fondos. Sí, obviamente, utilizamos en caso de renuncias o amparos jubilatorios la transposición de los fondos para la creación de un cargo de fiscal letrado de Montevideo y utilizamos los recursos de ascriptos que en este momento cada fiscalía cuenta con tres ascriptos, la regla es que sea un titular y dos ascritos con retirar uno a cada uno de los equipos y crear un tercer de turno facilitaríamos el trabajo de esa gente. Y una mejor atención también, ¿no? Ahí está. Y en el caso de las dos fiscalías de género nuevas que se van a crear, ¿ahí también van a trabajar tres personas en cada una como en el resto? Esa es la idea, son los recursos que tenemos. Aprovecho también a señalar que muchas veces cuando se habla de tiempos, los equipos fiscales por diversas razones en determinado momento sufren bajas temporarias, para llamarlo de alguna forma, sea por el uso de licencias, sea por razones de enfermedad. Lo que también conspira en última instancia con la bondad del resultado que podamos dar, pero son situaciones absolutamente reales y legítimas y que lamentablemente no estaban previstas en la implementación de tener un resguardo que nos permita destinar fiscales a criptos en el momento que falte alguno. Ahora solucionamos también con la creación o la designación de dos fiscales letrados suplentes y vamos para un tercero, con la novedad que esos fiscales letrados suplentes también podrán atender situaciones de vacancia temporales en las fiscalías de Montevideo especializadas o de esperanza, porque hay un montón de circunstancias en las que no está el titular por razones de enfermedad, por razones de licencia, como hemos señalado, y eso conspira contra el mejor servicio, contra el mejor servicio que debe brindar la Fiscalía General en todas las áreas. Recién decía que las fiscalías de delitos sexuales tienen 900 carpetas pendientes y en ese sentido me gustaría preguntarle, tanto sea por la falta de personal como por la complejidad del análisis de estos casos, ¿qué porcentaje de casos de delitos sexuales quedan normalmente sin aclarar? Bueno, la idea es lograr de tal forma de que no quede ningún caso sin el análisis completo de un equipo fiscal. El tema es que algunos de esos casos se remontan desde el año 2018, 2019, es decir, se tratará de ir achicando la falta de atención en algunos casos en la medida que logremos a partir de la promulgación de la ley de presupuesto, de rendición de cuenta, perdón, la sexta fiscalía que trabajará en ese tema. Y otra de las cosas, porque hay muchas veces confusión, fiscalía de violencia doméstica, de género y delitos sexuales, también se logró separar lo que es la fiscalía de violencia doméstica y de género de lo que son fiscalías que se dedican exclusivamente a delitos sexuales. Esa es otra de las normas sin costo aprobadas, como también la posibilidad de que la Fiscalía General de la Nación cuente con hasta 10 pases en comisión de distintos organismos del Estado para atender algunas falencias de personal que tenemos en todas las áreas, pero que sin embargo seguimos luchando día a día para cumplir el servicio como en definitiva la sociedad lo merece. La rendición de cuentas introduce, puedo pasar a ese tema, dos medidas que han sido muy discutidas, uno es el aumento de la pena para el homicidio sin agravantes que pasa de mínimo de dos años o mínimo de seis años, eso tiene dos efectos, la pena en sí misma y también el efecto de que no se pueden llegar a acuerdos abreviados con los fiscales. En primer lugar, nos informaron en el Parlamento que esas disposiciones serían pasadas a una comisión especial para el estudio. Serían desglosadas. Y en definitiva creo que no van a integrar el conjunto de normas de la rendición de cuentas. No obstante lo cual, ustedes obviamente saben, el legislador crea las normas, nosotros lo que hacemos es actuarlas, es aplicarlas, pero también tenemos opinión cuando algunas de esas normas, como aunque estén en una comisión, puedan afectar el servicio y tender a algo que luchamos denodadamente para que no ocurra en nuestra sociedad, que es la impunidad. Y el mínimo establecido necesariamente debería tener algún correlato con el tema de los procesos abreviados. ¿Por qué? Porque actualmente el límite es cuatro años, al fijarse en seis años la pena mínima, por lo tanto estaría vedando la posibilidad que si llegara alguna solución en homicidios de los considerados como homicidios simples, esto es lo que no tienen agramantes especiales ni muy especiales, estaría vedando la posibilidad de que la solución fuera por el sistema del proceso abreviado. Y eso, con los recursos que cuentan las fiscalías de homicidios, tres en su momento, actualmente tres fiscalías de homicidios, es absolutamente perjudicial y sería una fuente más de crear impunidad. Y creo que si razonamos con el sentido común, y acá aprovecho a manejar dos cifras, el promedio de los abreviados en delitos de homicidio con pena actuales de dos años mínima, doce años máxima, da siete años y dos meses. Ese es el promedio de todos los homicidios llevados a juicios abreviados. Hay homicidios que habrán tenido once y aún doce años siendo homicidios simples de prisión y hay otros que podrán haber tenido una pena menor de tres o cuatro años y eso da un promedio de siete años y dos meses. El tiempo que demanda llegar a esas condenas ejecutoriadas son 181 días. El tiempo que demanda llegar a una condena ejecutoriada en los juicios orales y públicos son 531 días. El promedio, si hablamos de homicidio, son 280 días, días más, días menos. Eso es el promedio de llegar desde que se formaliza una denuncia por homicidio y se llega a una sentencia ejecutoriada. Lo que usted dice es que más allá de la justicia o no del mínimo de la pena, lo que usted dice es que esto no podemos sacarlo del ámbito de la posibilidad de llegar a acuerdos abreviados porque nos desbordaría... Y voy a la otra cifra. Sí. Voy a la otra cifra. En diálogos con los colegas que están en homicidios, le hemos preguntado cuál es la capacidad ideal que tendría cada una de las fecalías de homicidio, de llegar en juicios orales y públicos. Y me dicen todos, yo soy hasta optimista en el número que voy a dar, pero me dicen entre 10 y 12 por año. Entonces se imaginará con el número de homicidios, que lamentablemente es uno de los flagelos de nuestros tiempos, pero que es un número mucho mayor en Montevideo y en varias zonas del país. Imagínese lo que significaría no poder atender adecuadamente con una respuesta, con una pena, con una sanción, y le digo también como cifras a manejar que el proceso de aclaración de los homicidios en comparación con otros países de América Latina diría que es muy bueno, pero uno pretende mucho más. Arrancamos en el 2018, cuando estábamos solos en homicidios en Montevideo, con 50,6 aclaraciones de homicidios. Al día de hoy, el número de homicidios aclarados anda alrededor del 58, 59% de la totalidad de los homicidios ocurridos en Montevideo. Y hay también, y aprovecho en un instante para ellos, siempre mirando también al interior de la República, hay situaciones realmente dignas de destacar, como por ejemplo, una fiscal de la ciudad de Toledo, que en un fin de semana logró aclarar dos homicidios con sentencias de condena en un caso y con medidas de privación de libertad en otro caso, además de atender rapiñas, drogas, y eso habla de la dedicación y compromiso de los fiscales con la función que tienen que cumplir. Y señalo otra cosa, se ha hablado mucho que no se logra sentencias de lavado de activos, que es un debe, que el país tiene, que el país tiene que presentar nuevos números. Yo les señalo que una fiscal del interior de la Ciudad de Libertad, este fin de semana pasado también, o estos días pasados, logró una sentencia por lavado de activos de cuatro años y seis meses. Esto habla del trabajo denodado que cumplen los fiscales, los equipos fiscales y los funcionarios de la fiscalía sin el cual este sistema acusatorio no tendría anclaje para sobrevivir a las críticas, a las críticas algunas fundadas, a las críticas que todos los días, con gusto, yo digo siempre, las críticas nos llevan a mejorar cuando se actúa de buena fe, cuando se actúa con respeto a los demás, y bien, dichosos seamos de recibir críticas que nos ayuden a mejorar el servicio que se presta a la sociedad, a la población. Digo siempre que la fiscalía que circunstancialmente dirijo como fiscal de corte subrogante, es una fiscalía abierta a la población, abierta a las inquietudes de la gente, y en eso estamos y seguiremos hasta el día que tengamos que decir, hasta acá llegamos, que siga otro con una tarea tan importante como la que es la fiscalía general de la nación. Usted acaba de decir en una respuesta, Paula, que por ejemplo en casos de delitos sexuales hay causas de 2018 sin que tienen, no han tenido actuación. Es difícil de entender, digamos, ¿no? Es una cosa que... No es tan difícil de entender si usted piensa que hay causas del 2007, 2009, 2010 que se regían por el anterior sistema, que tampoco todavía tienen aclaración y llegaron a sentencias ejecutoriadas. Quizás sea un defecto del sistema, pero le digo con mucho respeto que no es cargando las tintas contra este nuevo sistema que mejoramos. El nuevo sistema, por números, ha mejorado la capacidad de respuesta a casos concretos en un 50% seguro, responde mucho más rápido en menor tiempo. Hay situaciones, sí, realmente complejas, unidas a la falta de recursos, unidas a esas que yo llamo imprevisiones en el momento de implementar. Implementar es una cuestión, instalar en la sociedad la idea de un proceso nuevo que todo el mundo pedía su cambio, es otra. Pero así como existen esas situaciones y que pretendemos corregir, yo también, y sin ánimo de crítica, a nadie. Yo no vengo acá a hacer críticas ni a colegas, ni a jueces, vengo a marcar la realidad. Le puedo decir con pleno conocimiento de causa que hay situaciones que se rigen por la anterior normativa procesal que tienen tiempos bastante más prolongados y que son tan importantes como los casos que usted señala y que nosotros tendemos a atender esas situaciones. Nuestra preocupación pasa por ahí, de dar una mejor respuesta, de dar una atención a la sociedad mucho mejor de la que estamos logrando, pese a los esfuerzos, al día de la fecha. Gómez, me da la impresión que en esto de las demoras se cruzan distintos factores. Uno tiene que ver, por supuesto, con los recursos de los que usted ha venido hablando, quizás en delitos sexuales también con la dificultad de poder avanzar con las investigaciones por lo que hablábamos, del tipo de delito que es. En otros casos parecería que por lo pronto no obedecen a ninguna de las dos situaciones. La última vez que habíamos estado conversando con usted aquí hace ocho meses justamente, usted vino poquito después de una entrevista que habíamos hecho con el senador Jorge Gandini, donde él ponía el foco sobre una fiscalía en particular, en su caso la fiscalía que en ese momento estaba a cargo de Lackner, él hablaba del caso Morales, como eso no había avanzado, y se quejaba además de que el caso de la denuncia a Charles Carrera había caído sobre la misma fiscalía, la fiscalía de Lackner, cuando en definitiva había cierta... se podía establecer cierto vínculo en la medida de que Charles Carrera era el director de secretaría durante esa administración en la cual se dio la fuga de Morávito, algo que para Gandini no era del todo correcto. Esa investigación, la de Morávito, después terminó con el cambio en la fiscalía porque Lackner salió de allí, entró porteiro, finalmente usted tuvo, en aquel momento, en aquella entrevista a Gandini decía, ya nos vamos a ver con Gómez, finalmente se vieron porque tuvieron una reunión para hablar, en este caso, de la inquietud que había por parte de la comisión que investigaba el caso Carrera, de la falta de avances en la situación y la investigación en torno al caso Charles Carrera. ¿Qué lectura hace usted a propósito de ese foco de crítica? Bien, como digo, las críticas son bienvenidas en la medida que sean respetuosas. En este caso entiende que lo juegan. Nuestra política es de recibir a todo el mundo, escuchar los planteos. Nosotros informamos, en el caso que usted menciona, exactamente no de otra cosa, de los movimientos sin ninguna otra mención de nada, porque somos respetuosos de aquellos que denuncian y también de los denunciados de las situaciones. Y tenemos una decisión absolutamente tomada y conforme a derecho que no podemos interferir en ninguna investigación y no lo hacemos y desafiamos a cualquiera que diga que algún día este fiscal llamó a determinado colega para decir, actúe de esta forma, no actúe de tal forma. La explicación, cada cual tendrá su percepción en función de sus intereses. Lo que dijimos en esa reunión, que por supuesto nadie vino a presionar a nadie porque lo primero que establecimos con mucha claridad es que nosotros somos fiscales de cortes subrogantes que no estamos a servicio de ningún partido, de ninguna institución partidaria y de intereses. Somos fiscales que buscamos la aplicación correcta de la ley. Luego de esa aclaración, también aclaramos por qué no estaba la fiscal, no nos parecía un acto, si bien en el fragor de lo que a veces se pide puede parecer como conveniente, nosotros entendemos que no y lo explicamos si fue recibido de buen grado. No se siente presionado por esa participación. Pero de ninguna manera, de ninguna manera. De todas formas, hay quienes ven ese tipo de reuniones como que puedan generar una presión en fiscales. ¿A usted le parece adecuado, por ejemplo, recibir grupos de partidos políticos o de dirigentes políticos para preguntarle por casos puntuales? Mire, la ley habla de transparencia y en esa lucha por la transparencia a mí me parece adecuado que alguien que tenga un interés que esté dentro de la ley. Y ahí lo que se estaba preguntando o se estaba dando por sentado que no había movimientos en una causa, le contestamos, sí, con un previo, un informe, porque yo no puedo saber lo que pasa en el promedio de las 154 causas que cada fiscalía promedialmente de delitos económicos tienen para su análisis con una profusa documentación para analizar. Le indicamos, hubo estos movimientos, hubo estas ampliaciones y la última ampliación de denuncia fue del 8 de mayo de este año y naturalmente la fiscal hace 5 meses que está, yo rescato y la probidad de esa fiscal con quien tuve el gusto de trabajar en Rivera, sé de su profesionalismo, sé que vino a trabajar en la feria cuando debería estar descansando, son todas cosas que no se ven o que no se dan a publicidad y que demuestran el compromiso de los fiscales. La doctora Portero en la feria vino a luchar, a trabajar con eso, ese y otros casos que tiene que atender. Entonces, eso nos pareció oportuno de informar a los señores senadores con todo respeto. y mire que no fue una reunión que se pueda catalogar de áspera, rígida, rígida, no, todo lo contrario, pero se dijeron muchas cosas también con respeto que son realidades. A mí me encantaría tener mucho más recursos de los que tengo y a veces sueño, digo, si tuviera un fiscal más por cada fiscalía, podríamos solucionar tantas cosas. Entiendo lo que dice y de hecho mencionábamos al inicio que hay un reclamo de parte de fiscalía de más sedes de las que se están contemplando. La pregunta que a mí me surge es si el problema en este caso concreto tiene que ver con eso y no por la actuación de Portero porque, como usted mismo decía, la fiscalía es la fiscalía de delitos económicos y complejos, ya el nombre da cuenta de que es materia compleja y hace cinco meses que asumió y no asumió solo para un caso, asumió para varios casos. Ahora, yo me pregunto qué pasó antes, ¿no? Porque antes estaba Ricardo Lackner y uno habla con un montón de actores y todos señalan que ahí sí había un problema con la velocidad en la que avanzaban los casos y ahí vuelvo a lo que planteaba Gandini sobre el caso Morávito, que casi que no tuvo ninguna actuación o mejor dicho, tuvo actuación pero no tuvo resoluciones que hayan acabado con el tema. Tuvo ese hecho muy llamativo de tomar declaraciones a jerarcas policiales cuando Lackner ya se estaba yendo de la fiscalía y en la cual no había tenido resultados y eso venía siendo señalado políticamente. Es como que yo renuncie mañana o me vayan a cambiar de trabajo y les digo, Chiquilines, el lunes hay un informe sobre delitos cometidos por el presidente de la República o por el presidente del Frente Amplio. Suerte con eso. El lunes dan el informe y me voy. Y ahí sí, parecería que la Fiscalía de Corte tiene una responsabilidad en la medida que es quien administra el trabajo, más allá de la independencia técnica. Bien, le diría que administrando el trabajo como usted menciona, hicimos los cambios necesarios para buscando tener una mejor respuesta. A Lackner se lo mueve porque no movía los expedientes. En ese caso, además, le digo que la doctora Porteiro ha trabajado en el caso, ha pedido una ampliación del plazo para acusar porque hay gente que está formalizada, que va a ir a juicio oral y público, que ha tenido que estudiar al mismo tiempo que ese y otros casos, ha tenido que estudiar y argumentar ante un juez en una investigación que, como bien usted dice, llevo tanto tiempo, ha tenido que argumentar, mire, necesito tantos meses más para presentar la acusación para llegar a un juicio oral y público en aquellos casos que ya están formalizados, además de estudiar el contenido, en definitiva, que el resultado final, en definitiva, que a su sano juicio, criterio, a su leal saber y entender, tendrá esas causas. Y mire que también me consta de que ha solicitado muchos informes, muchos informes sobre esa causa y ha descubierto situaciones nuevas pese al tiempo transcurrido. Así que sería bueno, como sociedad, siempre digo lo mismo, pero lo repito, que en su momento tengan una respuesta definitiva sobre lo que ocurrió o dejó de ocurrir en ese y en otro caso como el que usted señala. Pero entonces, como dice Nico, la decisión de que Lackner no esté más al frente de ese caso y sí esté la doctora Porteiro, es tomada justamente por las demoras que hubo en ese sentido. Mire, fue tomada, son decisiones internas, fue tomada por quien habla, en el entendido que necesitábamos dotar de una mayor rapidez en las contestaciones a la propia sociedad y eso también, no sólo por esos casos, y aprovechar la capacidad que tiene el doctor Lackner, que es un profesor destacado y muy prolijo, en una materia que es nueva, que es de futuro y que tenemos la confianza que pueda brindar a los fiscales un auxilio necesario para atender los casos de ciberdelincuencia. Es una decisión que tomé. Usted no puede sustraerse al hecho de que en un momento en el cual hay tantos casos de la política que terminan en la fiscalía y en el sistema judicial, termina evaluándose cómo se desempeñan los fiscales, también en función de, bueno, qué actores políticos pueden estar o no involucrados, y en este caso siempre es un caso paradigmático, en el cual se dice, hay casos que avanzan lento y otros que avanzan rápido, en este caso que los involucrados son de la administración anterior, se fue muy lento. Y en casos de esta administración... Los hechos, con todo respeto, desmienten esa posición y esa afirmación y lo digo... ¿En qué sentido? Bueno, usted sabe, hubo un caso de... El hecho en este caso es que fue lento, digamos... Bueno, pero hubo casos que fueron con una rapidez elogiable, cumplidos por otras fiscalías. Cada fiscalía está al frente de seres humanos y no se olvide que el caso del puerto, si bien hay un proceso de revisión, digo, pero esa es una facultad concedida por la ley y es buena, y es bueno que así sea, fue resuelto en tiempos absolutamente, digamos, normales por una investigación tan compleja y que llevó un dictamen de un fiscal de creo que de 170 páginas. Digo, realmente, en esos casos no se me podrá hablar de elección, de que esto... Y era, eventualmente, estaba involucrado personas que integran este gobierno. Y también le señalo otro, porque las cosas hay que decirlas, el caso de turismo también fue resuelto en tiempos razonables, en tiempos... Lo que justamente le dicen es que en el caso de la investigación anterior se va muy lento, como el caso Morábito. Bueno, el caso Morábito evidentemente se ha ido lento, se ha ido con una extrema, lo que a mí se me informa, con una extrema prolijidad del fiscal que estaba actuando y con una gran responsabilidad de la fiscal actual que naturalmente y como corresponde, dice yo no tomo resoluciones sin leer, no me pueden pedir eso. Y cuando hablamos de que son cajas y cajas y cajas de documentos que un fiscal tiene que conocer, por lo menos me gustaría de que al menos se entendiera que son seres humanos que están aplicados al día a día también, a las denuncias que entran, a las formalizaciones que se han hecho, a los juicios que también se han hecho, y bueno, que es un volumen de trabajo muy importante. Mire, a nosotros no nos duelen prendas de ningún tipo, y lo digo con toda claridad, no estamos al servicio de ningún partido político. Digan lo que quieran decir, nuestra única responsabilidad, críase o no, porque a esta altura, le digo con la más vehemencia que pueda tener, me importa poco lo que puedan opinar gente que a veces no conoce, que no me conoce, que nunca me vio y que con un mal uso de herramientas de comunicación tan importantes señalan cualquier cosa respecto, que no me va a afectar. Yo soy un hombre y rescato una palabra que últimamente no la escucho tanto, yo soy un hombre decente. Y la decencia significa ser digno en las palabras y en los actos que uno cumple. Y yo no tendría, no estaría acá si supiera, si sintiera, si hubiera hecho algo que beneficie a un sector político, a un partido. Respetar, sí. ¿Por qué recibo a los cinco senadores del Partido Nacional? Porque es un respeto institucional que no podemos perder ahora. Ahora, las consecuencias de esos actos, si son malentendidos, bueno, corre por cuenta de quien los malentiende. Yo pretendo una fiscalía que sea seria, que sea objetiva, que sea responsable, y mientras esté ahí, no importa cuánto, mantendré a rajatablas esa política. Y a los agravios los responderemos con dignidad, con decencia. Y agravios, lamentablemente, aquí mismo, quizá, se han hecho sin motivación, no digo, no estoy hablando de, pero se han pedido mi renuncia. Yo a veces ni sé por qué tengo que renunciar al día siguiente, parece, y no sé cuál es el acto concreto que se me imputa. Acá mismo dicen en el programa. Acá mismo en el programa, algún día he sentido, de repente sale alguien diciendo Gómez tiene que renunciar a esto, a mí no me tiene. Se me ocurren, que tantos días han dicho cosas así, el diputado subía quizás. Sí, algo no, otro, no importa. ¿Puede ser la senadora Avianchi? Sí, claro, también. Han dicho, digo, pero no me afectan a mí. Yo lo que reclamo es un respeto por una institución fundamental en la vida del país. Es el respeto por una institución que... Pero que, como usted dice, tiene que funcionar bien para que el juicio se preste. Y bueno... Tiene que ser criticada, como usted dice. Y si funcionará bien, que pese a todos la ausencia de recursos, simplemente le señalo, hoy está un gran profesor chileno, amigo de la fiscalía, el profesor Rafael Moreno, impartiendo cursos de litigación a 25 fiscales. Hace 15 días, por primera vez, desde la implantación de la Fiscalía General de la Nación, hicimos concursos para los funcionarios administrativos, en los que participaron 124 funcionarios, logrando de esa forma tener una posibilidad de tener una carrera administrativa. ¿Con qué? Con la ayuda de la UDELAR, con la ayuda de la Universidad Católica. Digo, estamos trabajando. Mañana tengo que estar en Durazno, invitado por la Junta Departamental para hablar de temas de seguridad. El 3, 4 y 5 estaré, si Dios quiere, en Paysandú, primero, en Artigas después, y en Salto, el sábado 5, en cursos, arrimándonos, acercándonos a la gente. Y le digo más, mi tranquilidad, si se puede hablar de tranquilidad en estas circunstancias, es contar con el mensaje sincero del Señor que no me conoce, del Señor que está en Maldonado, que está en Flores, que está en todos los lugares del país, he recibido. Y aún el domingo pasado, este domingo, recibí algo que me llenó de orgullo. Yo sé que el Señor Neyver Arraujo es un periodista de gran prestigio en el país. Y nos saludamos y, bueno, me queda mal decir, pero me dice, estamos tranquilos con que usted esté al frente de la Fiscalía General de la Nación. Lo señalo, como son los actos que nos mantienen, nos dan fuerza, nos dan... Yo terminé a las 10 y pico de la noche ayer en una reunión de vecinos, estoy hoy acá, seguiré peleando por lo que nosotros creemos. Y lo que queremos es una Fiscalía General de la Nación de cara a la gente, responsable, objetiva, que logre recursos y que permita una mejor respuesta a la gente. Es eso, no es otra cosa. No decimos que estamos en el mejor de los paraísos, estamos luchando. Bien. Quedan más preguntas, pero si sigo, Camila Bello nos va a matar. Le agradezco muchísimo, Carl Gómez, por estos minutos. Me encantaría seguir hablando con ustedes y, como siempre digo, yo me apasiono con estos temas. Está bien, está bien. Le pido disculpas, pero es así, soy así y no puedo cambiar mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos un corte al regreso.